Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el chef Máhuegleton y el día de hoy tenemos una clase muy especial. Vamos a hacer tres tipos de alitas y la verdad es que esta es una clase que a mí en lo personal me gusta muchísimo porque les voy a dar todos esos tips que mis amigos siempre que van a la casa me preguntan cómo hago para hacer las alitas perfectas. La verdad es que es muy sencillo, pero tienen que apuntar muy bien esta receta. Entonces, les voy a dar un tip muy importante y es bien importante que sepan que estas recetas o estas tres recetas de alitas llevan dos cocciones. Las vamos a dividir en dos partes. Primero voy a hacer el crust o el crujiente de las alitas y después voy a volver a cocinarlas con la salsa que cada una lleva. Es muy importante esto para que las alitas queden bien crujientes y no nada más estén aguadas. Muchas veces la gente se enfoca muchísimo en las salsas o en el marinado, pero no se enfoca en lo que realmente es el producto como tal, que son las alitas de pollo y que queremos que estén bien, bien crujientes. Yo aquí ya tengo mis alitas de pollo tal cual las venden en el supermercado o en la pollería, ya con piel. Es bien importante con la piel para que les dé mucho sabor. Muy bien. De este lado, yo estoy revolviendo un poco de huevo, alrededor de cinco o seis huevos, que es lo que voy a utilizar para hacer que los demás ingredientes se adhieran a nuestro pollo. Entonces, voy a agregar todo el huevo. No se preocupen, no va a saber a huevo, nada. No se preocupen por eso. Entonces, agregamos el huevo y lo que voy a hacer es, con la ayuda de una cuchara, mezclar perfectamente bien. Utilizo esta cuchara para poder bañar con mucho cuidado y llegar a las partes que está todo el huevo y poder bañarlas perfectamente bien. Muy bien. Ya tenemos las alitas con el huevo. El siguiente paso es, con otra cuchara, vamos a agregar fécula de maíz. Vamos a agregar fécula de maíz a todas nuestras alitas. Buena cantidad de fécula de maíz. Esto le va a dar mucho, mucho crocante y va a aguantar más la temperatura. Entonces, fécula de maíz. De este lado, harina de trigo. Vamos a poner también harina de trigo. Ahí está. Muy bien. Y por último, vamos a agregar, si es posible, panko o pan molido. Aquí tengo panko o pan molido. Y agregamos también a todas nuestras alitas. Recuerden, primero las vamos a empezar, va a ser la primera cocción para el crust o el crujiente y la segunda parte es para que ya estén marinadas con la salsa de su preferencia. Entonces, ya tenemos aquí nuestro panko y vamos a agregar sal y pimienta nada más. Esto es para que tengan mucho sabor hasta en el crocante. Después ya vamos a agregarles las salsas. Entonces, sal, pimienta y vamos a mezclar perfectamente bien con la ayuda de dos cucharas. Mezclamos. Que le llegue esta mezcla a todas, a todas nuestras alitas. Que estén perfectamente bien empanizadas. También, si no tienen panko, pueden utilizar pan molido. La diferencia es que el panko es más, este, es una ajuela más grande y aguanta un poco más la temperatura que el pan molido. El pan molido es una ajuela mucho más chica o es molida, por eso es pan molido y muchas veces adquiere más, se quema un poquito más rápido que el panko. Entonces, vean nada más qué bien se ve. Si ustedes prefieren, también lo pueden hacer con unas pinzas. Pueden ir dándole vuelta a todas estas alitas con unas pinzas sin ningún problema. La idea es que lleguen hasta el final, hasta abajo para que vayan marinando o vayan adhiriendo a todas las alitas, este, la mezcla que estamos haciendo. Ok. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí, las vamos a pasar ya bien, bien con nuestra mezcla a otro recipiente donde las vamos a meter a hornear. Es bien importante que el horno ya esté precalentado a 200 grados centígrados. Ok. 200 grados centígrados bien precalentado y las vamos a poner de esta forma. Ahora, les voy a dar otro tip. Si ustedes prefieren, también las pueden freír. Ya que las tienen así, las pueden freír y no pasa nada. Yo las prefiero hornear y si tienen un poco de aceite en spray, le pueden rociar para que también les dé ese crocante que queremos. Yo las prefiero hornear porque muchas veces, este, desperdiciar. Si nada más vamos a hacer las alitas, vamos a desperdiciar mucho aceite y lo que no quiero es que gastemos más. Entonces, vamos a meterlas al horno a que queden perfectamente bien, bien crocantes. Es por eso y es bien importante que el horno esté bien caliente. Ok. Ahora, el siguiente tip. No las puedo encimar. Todas las alitas tienen que quedar como yo las tengo aquí para que tengan una cocción uniforme. Si yo encimo las alitas, pongo una arriba de otra, primero se va a cocinar la de arriba y luego va a empezar a cocinarse la de abajo y no nos van a quedar con la cocción pareja. No nos van a quedar igual de crocantes. Entonces, lo que quiero es que estén parejas en la cocción. No importa si les queda un poquito más de harina de maíz en un lado o en otro. Eso es lo interesante de estas alitas que les da un crocante distinto. Ok. Ahí va. Se me está haciendo agua la boca. No saben qué rica es estar estas recetas. Entonces, vamos a poner así. Otra más. Ahí está. Y ya una vez que la metamos al horno, vamos a comenzar a hacer nuestras salsas para cada una de las alitas. Ok. Entonces, va aquí así. Y la última. Vamos a ponerla de este lado. Perfecto. Ya está súper listo. Y esto lo llevamos a lavar. Ya no lo vamos a utilizar. Muy bien. Voy a llevar estas al horno alrededor de diez minutos. Esa es la primer cocción. Diez minutos al horno. Muy bien. Ya están nuestras alitas en el horno. Ahora sí les voy a platicar de qué van a ser nuestras salsas para las alitas. Vamos a hacer unas de mango con chipotle. Vamos a hacer unas de cerveza con barbecue ligeramente picantes. Y vamos a hacer unas de tamarindo que también llevan vinagre y jugo de naranja que están buenísimas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la licuadora, como la que tengo aquí, vamos a agregar mango con otra cuchara. Vamos a agregar mango. Si no es época de mangos, no se preocupen. Está bien y va muy bien si utilizan mango en almíbar, ¿ok? Como el que yo tengo aquí. Muy bien. Lo ponemos de este lado. Vamos a agregar alrededor de uno o dos chipotles, dependiendo la cantidad de picor que quieran en sus alitas. Ahí está. Muy bien. Y ahora los polvos. En este caso tengo jengibre molido, comino molido y cebolla en polvo. Un poquito de sal, un toquecito de sal y un toque de pimienta negra. Perfecto. Todo esto lo voy a unir o lo voy a mezclar con mantequilla. La mantequilla le va a dar también muy buena textura y muy, muy buen sabor a nuestra salsa. Entonces, dos cuadritos de mantequilla y ahora sí lo vamos a licuar perfectamente bien. Muy bien. Ya está perfectamente bien licuada nuestra salsa. No saben qué rico huele. Y la voy a poner en un recipiente para que ahorita que salgan nuestras salsas, vamos a marinar todo. Con la ayuda de una espátula que tengo de este lado, vamos a sacar toda, toda nuestra salsa. No saben qué bien, qué rico huele esta salsa de mango con chipotle. Ahí está. Y la vamos a reservar de este lado. Voy a lavar nuestra licuadora. Muy bien. Ya está bien, bien limpia mi licuadora. Y vamos a hacer nuestra segunda salsa. Para nuestra segunda salsa, vamos a utilizar cerveza. Al rededor de un vaso de cerveza. Vamos a utilizar salsa barbecue. Toda la salsa barbecue. Clavo en polvo. Nada más un toquecito muy pequeño de clavo en polvo. Si ustedes tienen nuez moscada, también le va muy bien, no se preocupen. Ajo en polvo. Está. Nada más lo voy a licuar igualmente con un poco de mantequilla, dos cuadritos de mantequilla. Todas les estoy poniendo ese elemento de mantequilla o ese elemento de grasa para que tengan esa jugosidad que necesitamos. Entonces, vamos a licuar perfectamente bien todo hasta que se integre muy bien. Ya está lista nuestra salsa. Y lo que vamos a hacer es ponerla también en un recipiente para ahorita que salgan marinar nuestras alitas. Entonces, ya tenemos nuestra salsa de marinado del barbecue y vamos a reservarla de este lado. Ahora, voy a lavar también muy bien mi licuadora para nuestra última salsa. Muy bien. Ya está nuestra licuadora limpia y vamos a hacer nuestra tercer salsa. Otra vez, mantequilla. Recuerden, a todas las salsas les estoy poniendo este elemento de mantequilla porque le va a dar mucho cuerpo a todas las salsas una vez que ya estén cocinándose. Ahora, a la de tamarindo le voy a poner chile rojo seco o chile de árbol seco. Le vamos a poner reducción de tamarindo o concentrado de tamarindo alrededor de una taza o una taza y media. Jugo de naranja para que le dé ese dulce y esa acidez al mismo tiempo. Vinagre de manzana. El vinagre de manzana le va a dar mucha acidez y le va muy bien a todos estos sabores como el tamarindo. Un toque de jugo de limón y licuamos perfectamente bien. No se preocupen si cuando están licuando esta salsa y la de barbecue, todavía la mantequilla no se integra completamente a la salsa. No pasa nada. Lo que va a pasar es que ahorita que marinemos nuestras alitas y las metamos al horno se va a derretir y le va a dar ese elemento de grasa o ese elemento que quiero que las alitas queden bien jugosas y es por eso que le estoy poniendo la mantequilla, ¿ok? Muy bien. Ya está ahora nuestra salsa de tamarindo y la vamos a reservar ahora de este lado. Muy bien. Ya tenemos tamarindo, barbecue y mango con chipotle. Vamos a poner esto de este lado. Limpiamos bien nuestra mesa. Recuerden siempre tener una mesa bien limpia para el área de trabajo. Y si no tienen ajo en polvo, ustedes pueden utilizar un dente ajo normal. Yo preferí utilizar nada más ajo en polvo que me gusta más que cómo se integra a todas nuestras salsas. Entonces, esto lo pongo así para que ustedes vean. Ahí está. Listo. Y vamos a checar qué tal van nuestras alitas mientras quito esto que ya no lo vamos a utilizar. Miren nada más cómo ya están bien, bien crujientes nuestras alitas. Se ven espectaculares, pero ahora sí lo que vamos a hacer es ponerles la salsa. Por eso es que van en dos cocciones. Yo de este lado tengo un recipiente y acá tengo otro para dividir las alitas con unas pinzas y para marinarlas. Entonces, vamos a poner, vamos a dividir todas nuestras alitas en tres para que podamos utilizar las tres diferentes salsas. Entonces, vamos a poner, agarrar con mucho cuidado los recipientes que están calientes. Vamos a poner este de este lado. Ahí está. Y vamos a separar nuestras alitas. Entonces, me encantaría que estuvieran aquí para que vean cómo se pusieron crujientes y cómo van a quedar al final. Entonces, ese es un muy buen tip de cocinar primero un poco las alitas con el crust o con el crujiente que les hicimos y ahorita las vamos a dejar marinar. Está bien también que las dejemos marinar en caliente porque así absorben más sabor. Entonces, vamos con estas de este lado. Vamos a poner estas acá. Ahí está. Ahí está. Y estas las vamos a marinar con salsa de, la de mango con chipotle. Entonces, esta es la salsa mango habanero. Vamos a bañarlas perfectamente bien. Ahí está. Por todos, por todos lados. Y las vamos a volver a hornear alrededor de 10 a 15 minutos. Esto es para que la salsa se cocine junto con las alitas y para que las alitas se terminen de cocinar, este, para que ya tengan la cocción completa y bien, bien marinadas. Si ustedes quieren, las pueden dejar marinar alrededor de media hora, una hora, ya con la salsa para que adquieran un poco más de sabor. Entonces, aquí ya está nuestra, nuestras alitas mango chipotle. Y las vamos a volver a hornear. Vamos a poner esto de este lado. Ahora, en este, ya está un poquito más frío. Vamos a dividir nuestras alitas para hacer las de barbecue con parmesano y las de tamarindo, con un poquito de limón. Entonces, vamos a separarlas. Vamos a poner una más de este lado. Ahí están. Y me encantaría que vean nada más esta costra que dura se puso y es justo lo que quería en nuestras alitas. Entonces, acá ya tengo nuestra salsa barbecue. Vamos a mojar todas, a bañar perfectamente bien todas nuestras alitas con salsa barbecue. Ahí está. De igual forma, con una cucharita, nada más las bañamos todas para que adquieran todo el sabor por todos lados. Listo. Y otro buen tip para las alitas es que no las tapen. A mí me gusta, si quieren que queden bien crujientes, estén destapadas, ¿ok? Y así las metemos 10 minutos al horno. Ya están nuestras alitas barbecue. Y ahora vamos por último con las de tamarindo. De igual forma, vamos a mezclar bien toda nuestra salsa de tamarindo. Ahí está. Lo ponemos aquí atrás y mezclamos bien, bien todas que les llegue hasta el final, ¿ok? Ahí está. Perfecto. Y las vamos a meter al horno también 10 minutos. Miren nada más que chulada de alitas. Estas son las de barbecue. De este lado tengo las de mango. Vamos a ponerlas aquí. Mango con chipotle. Y de este lado tengo las de tamarindo con chile. La verdad es que se ven buenísimas todas. Vamos a montarlas en nuestras platitos que tengo de este lado. Aquí ponemos esto así. Con mucho cuidado que no se vayan a quemar. Y con unas pinzas las vamos a sacar. Entonces, voy a tomar un poco de estas que son las de mango con chipotle. Vamos a poner estas que son las más doraditas. Dos. Vamos a poner también dos de barbecue a la cerveza. No saben qué ricas se ven. Y vamos a poner dos de tamarindo con chile de árbol. Ahí está. A las de mango les voy a poner un poco de brotes de cilantro. Aquí arriba para acompañarlas. A las de tamarindo les voy a poner un poco del chilito rojo. Y a las de barbecue les voy a poner queso parmesano. Las de barbecue con cerveza. Vean qué delicia. La verdad es que se ven buenísimas. Recuerden, yo soy el chef Mawegleton. Y el día de hoy tuvimos tres formas de hacer alitas muy sencillas. Espero que les hayan gustado muchísimo. Y escríbanos si les gustan estas recetas y háganlas también. Nos vemos la siguiente transmisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!